En la comunidad valenciana, Murcia, extremo sureste de Castilla-La Mancha y archipiélago balear, lluvias y chubascos en general moderados, intervalos nubosos en Galicia con posibilidad de lluvias débiles, posibilidad de precipitaciones débiles también en Melilla, en el resto poco nuboso. Mañana viernes en nuestra comunidad, en la zona norte y noreste, algunas brumas o nieblas matinales en los valles habituales con cielos poco nubosos o despejados. En el este y sur no se descarta alguna bruma a primera hora con ambiente soleado en toda la zona. En el oeste y centro cielos azules y despejados, las temperaturas sin grandes variaciones, los vientos del sur flojos o moderados. ¡Gracias! ¡Gracias!